La semana anterior, David Grush, que es un exoficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y exoficial de inteligencia, compareció bajo juramento ante el Congreso y aseguró que Estados Unidos posee múltiples cadáveres no humanos y múltiples naves voladoras tecnológicas no humanas. Por supuesto, el Pentágono negó cualquier encubrimiento y uno de sus portavoz dijo que no han descubierto y cito ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o que existan en la actualidad programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres. Pero, para los ticos, eso no es tan nuevo. En la historia de Costa Rica hay eventos específicos que destacan inclusive mundialmente. El primero se dio en 1971 cuando Sergio Loaiza, sin siquiera darse cuenta, tomó una fotografía al lago Cote en Alajuela mientras trabajaba en el Instituto Geodésico Interamericano. Esta es una de las fotos mundialmente más aceptadas tras múltiples análisis científicos de muchísimas partes del mundo y está comprobado que la foto no es un montaje. Según la República, Loaiza contó que en el momento se le prohibió hablar de ello y cito no podíamos contárselo a nadie. Por otro lado, en el 2014, más recientemente, un hombre en la costa aseguró haber visto una nave extraterrestre y compartió el video que grabó con su celular de la época mientras trabajaba. Vean ustedes mismos. Ustedes cuéntenme qué piensan ustedes. Primero, creen en los ovnis y segundo, creen que el gobierno de Estados Unidos tenga inclusive cadáveres y naves en su propiedad. ¡Gracias!